¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a cosechar, de alguna manera a extraer las semillas de huizache. Este es el huizache, es una acacia, acacia farnesiana. Aquí en Guanajuato hay bastantes huizaches, es una planta endémica, nativa prácticamente. Y ahí abajo tenemos otro huizache que no se cansa mucho a ver. Es otro tipo de huizaches, es un huizache chino. Pero prácticamente la mecánica es muy similar. ¿Qué podemos hablar acerca de esta planta tan bonita? Bueno, en primera, es un arbusto, no crece tan grande como, no sé, más de dos metros, tres metros, por mucho. Estas flores, estas que ven aquí, estas son sus flores, ¿no? Están formadas como por cabezuelas y son bastante aromáticas u olorosas. El tallo es liso cuando es joven y cuando es ya más viejito, está agrietado, está fisurado, muy similar al mezquite. Y bueno, como es una acacia, pues aquí tenemos las vainas. ¿Dónde están las semillas? No sé. Escuchen porque, ahí está. Cuando ya suena así la vaina, es que ya están listas las semillas. De hecho es porque ya está oscura, porque esta es una vaina que todavía está madura. Digo, está verde, ¿no? Está madura. Las que están maduras son de color negro, que son estas que están aquí. Que ya por el sol todas se ven. Ah, no, miren, esa sí está verde, entonces esa todavía no está lista. Las que están listas son las negras. Que suenan ya. Que les suenan que ya está lista. Bueno, tenemos aquí un recipiente y vamos a colectar todas las vainas que podamos. Y ahorita vamos a recolectarlas, a extraerlas de alguna u otra manera. De allá. Solita se suelta ya, porque está lista, está madura. Vale, vamos a seguir acá. Esta todavía no suena. Acá hay algunas. Esta creo que sí. Esta aquí. Y varias más. Vamos a recolectar. Y ahorita les mostramos cuántas recolectamos de un solo huisache. Y cómo las extraemos de la vaina. Bueno, ya colectamos algunas. Otras, las que estaban más abajo y que estaban más maduras. Porque hay otras que todavía no están listas para ser cosechadas. Bueno, vamos adentro. Bueno, ya estamos aquí en la mesita. Que nos va a servir de base para poner nuestros materiales. Que les recomiendo que tengan a la mano, bueno, un frasco. Un frasco de vidrio. Es donde nosotros almacenamos las semillas que extraemos. Y una piedra. ¿Por qué para la piedra? Bueno, ahorita van a ver por qué. Ya tenemos aquí nuestras vainas de huisache. Vamos a extraer las semillas. Bueno, primero las puedes cortar. O partir, vaya. Aquí está la semilla. Esa es la que está en ese huequito. Y aquí tenemos la primera semilla. La primera semilla. Y ahora bien. Hay que sacarla de más. Y aquí es donde se pone. Ya un poco compleja la situación. Entonces, te comentaba. Que si era un poco difícil. Te podías auxiliar con la roca. Para oprimir un poco la corteza de la vaina. Y sacar las demás semillas. Ahí ya salió la otra. Y continuar. Mira, puedes ver ahí. Prácticamente esa es toda la. Cómo están distribuidas las semillas dentro de. Y se ven bastante padres. Hay algunas que están dañadas por las termitas. Me imagino. No sé si sean gorupos. Pero, digo, gorbojos. Gorupos. Esos son de las gallinas, ¿verdad? Bueno, y así es como extraemos las semillas. Ah, bueno, mira. Si pueden ver aquí. Ahí está una. Una larva que salió de las semillas. Se las estaba comiendo. Y, bueno. Las. Ponemos. En. Nuestro frasco. Ahí tenemos ya varias semillas. Espero que les sirva esta información. Si están interesados en. Vamos a poner algún vivero. O reforestar alguna zona. Con. Con especies. Como acacias. H. Pues. Consideran esta información. Para producir sus plantas. Tenemos algunas disponibles. En nuestro sitio web. www.permaverde.com.mx En la sección de tienda. Si no puedes adquirirlas. Nos envías un mail. Y hacemos un tour. Y que vale. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos ahí. En contacto. Cualquier cosa. Saludos. Saludos.